La zona de confort es una especie de estado mental, estado de ánimo, en el cual la persona se empieza a sentir cómodo con todo lo que pasa en su vida, se empieza a conformar con los resultados y corres el riesgo de convertirte en un conformista y estarte quedando a medias en lo que haces, lo cual podría llevarte a ser mediocre. El agua que no corre, que se estanca, se pudre y las personas también. Cuando tú te quedas haciendo lo mismo, ya repitiendo las mismas rutinas, no expandes tus capacidades, no estás aprendiendo nada nuevo, no te estás esforzando un poco más por hacer algo diferente, te estás empezando a estancar y te puedes enfermar o te puedes amargar. Sí, es más común y además, mira, la zona de confort es tan apapachadora, ¿no? Qué rico, que luego ni cuenta te das. Y entonces por eso a veces la gente se muere a los 30 años, aunque la entierren 50 años después, porque a los 30 guardaron los sueños, a cuando me saque la lotería, cuando tenga tiempo, cuando pueda y nadie te garantiza que vas a estar aquí mañana. Por eso, en su lecho de muerte, la gente lo único que se arrepiente es lo que no hizo. Oportunidades siempre hay y si no las haz, las creas. Eso es por eso el empuje, el auge que hay ahorita de los startups o de los emprendedores o de la innovación, es lo que hace falta. Tú observa y vas a detectar una oportunidad, pero tienes que observar. No te puedes quejar, porque hay que te quejas de lo que no asumes responsabilidad. Así que quejarse no se vale, no sirve, no ayuda. Por supuesto, mira, el estado de confort es cuando tú no expandes tus capacidades para mejorar un resultado en algo. Y cuando estás mucho tiempo soportando una situación, puedes acostumbrarte a ella tanto que sea tu día común. Tener desorden te impide ser más productivo y hasta más feliz, porque cada día te recuerdas no lo he acomodado, no lo he ordenado, ¡ay, me pegué! ¿No? Pierdo tanto tiempo porque tengo todo en desorden, incluso con la computadora, cuando entras ¿Dónde está? Un día la voy a acomodar. ¿No? ¿Cuánto tiempo estás perdiendo? Pero ¿cuántas oportunidades pierdes por no estar en orden contigo, en plenitud contigo y ser tu mejor versión? Bueno, ¿y cómo alcanzar ese estado de ser tu mejor versión? Mira, lo primero que hay que hacer es ponernos en movimiento y no es vete al gym, es empieza a hacer cosas diferentes. Si siempre te levantas del mismo lado de la cama, levántate de uno diferente. Si siempre desayunas lo mismo, desayuna algo diferente. Si siempre te bañas igual, bañate diferente. Vas por la misma calle, tomas el mismo camión, haz algo diferente. Eso, como que tu cerebro dice, what? Me parece que ahora sí quiere cambiar, ¿no? Porque ahora sí lo decimos, pero no hacemos nada. Me parece que ahora sí va en serio. Y empezamos a hacer cambios que nos van a ayudar a generar nuevas conexiones, ser más creativos, ver la innovación, más intuitivos, conectar más con la gente, más atrevidos y tener más confianza en nosotros. Pero si siempre estamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, como decía, la gente en promedio tiene 76 mil pensamientos al día, de los cuales un 90% son los mismos hoy que los de ayer, que los de antier. Entonces no vivo, me repito, todos los días. Y pues como decía Albert Einstein, ¿no? Querer hacer las mismas cosas y tener resultados diferentes es sinónimo como de entre locura y estupidez. De estos 76 mil, ¿cuántos nos decías? El 90%. ¿El 90% se repite? Sí, son los mismos de ayer y de antier y de antier, ¿no? Qué flojera. Oye. Cuando no estoy aprendiendo nada nuevo, cuando no estoy dando un extra en nada y cuando tengo mucho tiempo haciendo lo mismo. Hay momentos en la vida en que encontramos armonía, equilibrio, estabilidad, lo disfrutamos, pero de repente sentimos que ahora podemos hacer algo mejor con mi salud o con mi pareja o con mis hijos o en mi plano profesional o ayudar a los demás o hacer algo nuevo o aportar algo diferente. El tema es que siempre podemos hacer algo más por mí, por mi casa, por mi salud, por los demás, por la comunidad, por ese planeta. Es decir, la panaza es empezar a cambiar, a empezar a hacer algo diferente. Podemos empezar por hacer algo diferente porque neurológicamente creamos nuevas redes y empezamos a tener pensamientos diferentes, flexibilizamos nuestros patrones y nuestras emociones podemos gestionarlas un poco mejor. Bien, Julio. Pues, ¿desajas agregar algo más, algunos tips más en torno a este tema? Algunos tips. Nosotros somos infinitamente poderosos para crear la vida con la que tanto soñamos. La pregunta es si nos vamos a atrever. Y la pregunta que dejé también en radio fue que si tuvieras el suficiente valor, el suficiente coraje, los suficientes pantalones, estarías cambiando en este momento de tu vida ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!